Bueno, ahora vamos con la obra. Y sin más dilación, que comience la función. Escuchad, escuchad. Escuchad, escuchad. Sí, sí. Ah, así que sabéis que soy una bruja. ¿Qué? ¿Quién ha dicho que las brujas no existimos? Ah, no. Pues os equivocáis. Yo soy la bruja virtual. ¿Qué? Ya nadie se cree eso de que vayamos por ahí haciendo pótimas secretas y volando en escuelas. Ja, ja, ja. Pues es cierto que ya no encantamos con formas, sino con programas de ordenador. Ja, ja, ja. Y es verdad que ya no volamos en escop, sino en el ratón del ordenador. Ja, ja, ja. Ratón, ratoncito virtual. Llévame donde haga mal. Es buenísimo este juego. ¿Quién te lo ha dado? Nadie. Lo he encontrado en internet. Se llaman los cuentos nautas. ¿Los cuentos nautas? Pues es buenísimo. ¿A que sí? Puedes cambiar los cuentos. ¿Ves? Sí. Vamos a ver. Abuela de Caperucita. Casilla número uno. Aprenda autodepensa. Casilla número dos. Se juega al ajedrez en la cestita de Caperucita. Casilla número tres. Se va de vacaciones con el lobo. Esta, esta. Dale a la casilla número tres. Espera, mira. A ver. Mensaje de la bruja virtual. Si quieres ser tú... El protagonista de los cuentos sigue mis instrucciones y haz un clic donde ya te diga. Ja, ja, ja. Oye, Lucas. No será peligroso. No será peligroso. ¿Peligroso? ¿Por qué? No sé. A ver si nos vamos a meter en una de esas cadenas prohibidas. Bah. Tú ves muchas películas, Carola. Pero es que aquí hay un aviso de vía desconocida de internet. Nadie sabe quién está detrás de este programa. Realmente puede ser algo peligroso. Venga ya. Dale al sí. Vale. Bienvenidos al mundo de los cuentos virtuales. Pequeños cuentos nautas. ¿Qué cuento preferís? Bueno, ya está. Aquí sí es. ¡Oh, Carola! ¡Vamos a elegir un cuento! Caperucita Roja, Cenicienta, Blanca Nieves... Voy a traer un cuento de Caperucita Roja. Había una vez una rodada de niña que era querida por todo aquel que la conociera, pero sobre todo por su viejita, y no quedaba nada en el mundo que no le hubiese dado a la nena. Una vez, le regaló una pequeña caperuza gorrito de color rojo, que le quedaba tan bien que no quería usar otra cosa. Así que empezaron a llamar Caperucita Roja. Un día, le dijo su madre, Venga acá, Caperucita Roja. Tengo para vos un pastel y una botella de vino. Llévese las en estas canastas o bonitas. Que esté enfermita y débil y le ayudará a fortalecerse. Vaya ahora temprano, antes de que calme el día. Y en el camino, camine tranquila y con cuidado. No es a parte de la ruta, no pase a caer, y se quiebra la botella y no quede nada para su abuelita. Ah, y cuando entré en su casa, no debí de decir, buenos días, y no andé curioseando por todo el aposentro. No te preocupes, haré bien todo, dijo Caperucita Roja, y tomó las cosas y se despidió cariñosamente. La abuelita vivía como un kilómetro de su casa, y no más Caperucita Roja entró en el bosque, siempre dentro del sendero, cuando se encontró con un lopito. Caperucita Roja no sabía que esa criatura pudiese hacer algún daño, así que no tuvo ningún temor hacia él. Caperucita Roja Va y le dice al lobo, donde vive la abuelita. ¡Qué peligro tiene esta niña! No me extrañaría que el lobo se coma a las dos. Sal de este cuento y busca uno de acción. Los tres cerditos... Tiene buena pinta. Vamos a entrar. Había una vez tres cerditos que eran hermanos, y se fueron por el mundo a conseguir fortuna. El más grande le dijo a sus hermanos que sería bueno que se pusieran a construir sus propias casas para estar protegidos. A los otros dos les pareció buena idea y se pusieron manos a la obra. Cada uno construyó su casita. La mía se da de paja. La paja es grande y se puede explotar con partida. Se me hará el cuento y voy a jugar. Mi casa se da de madera. No me hará mucha madera por los sacerdotes. Construí mi casa en un sernoblet y también me irá jugar. Se convirtió la cultura de la tía. Pero no hace más tiempo se llama el sedente de la mente de la tía. Cuando las tres casitas estuvieron terminadas, los cerditos cantaban y bailaban en la puerta, felices por haber acabado. ¡A lobo, a lobo! ¡A lobo, a lobo! ¡A lobo, a lobo! ¡A lobo, a lobo! Detrás de una muy grande apareció el lobo, rugiendo de hambre y gritando. ¡Cerdito, me los voy a comer! Cada uno se escondió en su casa, pensando que estaban a salvo. Pero el lobo pero se encaminó a la casita de paja del hermano pequeño y en la puerta huyó. ¡Cerdito, ábreme la puerta! No, 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 no te voy a abrir. Pues si no me abres, soplaré, soplaré y la casita derribaré. Y sopló con todas sus fuerzas. Sopló y sopló y la casita de paja se vino abajo. El cerdito pequeño corrió lo más rápido que pudo y entró en la casita de madera de su hermano mediano. ¡Quién teme al lobo pero al lobo! ¡Al lobo! ¡Quién teme al lobo pero al lobo! De nuevo el lobo, más enfurecido que antes, se colocó delante de la puerta y empezó a soplar y soplar. La madera frugió y las paredes cayeron y los dos cerditos corrieron a refugiarse a la casa ladrillo de su hermano mayor. ¡Menuda bobada! Hasta los niños de infantil saben que las casas se construyen de ladrillo. Estoy harto de lobos y de personajes tan tontos. Yo quiero emociones fuertes. El lobo y las siete camitas. ¡Te va a gustar! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.